La Iglesia en Cuba. Bueno, si concebimos la Iglesia como usted, como yo, como aquel, como nosotros, como ustedes, la Iglesia ha sido muy atacada, la Iglesia ha sido muy satanizada, la Iglesia ha sufrido mucha represión. Eso es si concebimos la Iglesia como la comunidad. Soy católico. Ahora, si concebimos la Iglesia como la jerarquía eclesiástica, si concebimos la Iglesia como el control y el monopolio de un grupo de personas al mando de Jaime Ortega Alamino y bajo la influencia de ciertos personajes del Vaticano, consideramos que la Iglesia ha mostrado una postura ambigua, insensible e incluso cómplice con la dictadura. Nosotros consideramos que la Iglesia, o sea, la jerarquía eclesiástica de Cuba, no se ha sabido comportar con coherencia, con firmeza, con cubanía. Nosotros no le estamos pidiendo a Jaime Ortega que se sume a nuestras protestas, que se sume a nuestras marchas. Incluso estamos pidiéndole que visiten las prisiones. Estamos pidiéndole que sea coherente con el propio compromiso cristiano, el propio compromiso cristiano de la Iglesia. Cuando vimos la pasada visita de Benedicto XVI, de muy mala recordación en nuestro país, la visita, nosotros consideramos que la jerarquía eclesiástica cubana se portó en complot contra la oposición y contra el pueblo. Ejemplo, las personas que le organizaron a Benedicto XVI su encuentro con Fidel Castro, que ya no es jefe de Estado, y sin embargo se lo prohibió con la Dama de Blanco, con Osvaldo Payá Sardinha, con Dagoberto Valdés y otros importantes líderes de la oposición, creo que estaban haciéndonos daño. Es inconcebible que a ninguno de los obispos católicos de Cuba, a todos, les faltó el coraje, les faltó el compromiso, les faltó la coherencia y la justicia para hacer mención de la fuerte escalada de arrestos y de represión que existía, existió en ese momento contra el movimiento opositor cubano. A todos los opositores activos nos interrumpieron nuestra comunicación telefónica. Días y días estuvieron nuestras viviendas sitiadas y sin embargo los obispos católicos de Cuba no hicieron mención, quizás ni se lo hayan comunicado al Papa en ese sentido.